Estamos en una nueva videoentrevista para la brújula del canto y estamos hoy con The Beaters, una banda que ha rejuvenecido a esta emblemática agrupación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos cómo ha surgido este proyecto de The Beaters, cuál ha sido la motivación y cuáles han sido los inicios, contanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho. Yo le paso la palabra a Goli, que es mi profundador, mejor que yo. Bueno, pues realmente esta es la segunda etapa del grupo. Bueno, la segunda no, la tercera, más bien. El grupo se creó en el 2001, fue por culpa de este señor de aquí, que tenía un pafé en Londres que se llamaba The Gat y nos pidió para que tocáramos allí versiones de The Beaters y allí nació el grupo. El grupo tuvo una temporada de parón y luego volvemos a arrancar y además con la formación esta que tenemos aquí. Sí, y bueno, sois unos amantes de The Beaters, por supuesto. Y contarnos cuál ha sido un poquito la trayectoria, ¿no? Desde esos inicios hasta el momento presente. ¿De dónde? Pues yo de los inicios los conozco como un grupo. Es un grupo. A mí me gustaba mucho el grupo, iba a verles a todos lados, a disfrutar, saltar y cantar las canciones de ellos. Y pues bueno, llegó un día en el que el cantante decidió dar todo, sí, dedicar a todos los proyectos. Me propusieron a mí continuar la película y además ocupando el rol de Leon, que no podía ser otro. Y la verdad es que en este año y pico que llevamos esta nueva jornada, la verdad es que está yendo todo a pedir de boca. El pasado lo cerramos con 35 fechas, que no está nada más, va a ser una banda local. Este año también estamos hablando mucho de que hablar, la gente ya, pues bueno, estamos en la boca de la gente y no sé lo que es en Castello, la verdad es que estamos muy agustinos. Muy bien, ¿y los próximos proyectos que tenéis? Pues mira, recientemente tendremos ahora en octubre lo que es el SISTI Rock Weekend, en la Vector Hero, que de hecho ya estuvimos en la Magic Box en una ocasión. Repetimos en un ciclo, en aquella ocasión fue un ciclo más bien para el público infantil, que fue un exitazo, muy satisfechos todos, y esta vez repetimos pero para SISTI. Será el día 25, ¿no? 25 de octubre. En el SISTI de Castellón. Sí, previo a eso estaremos en las fiestas femenicas, en el día 28 en la Plaza de los Dolores, invitamos a todo el mundo a que venga, a los que nos conozcan y a los que no, porque además no estaremos solos, estaremos con otro grupete también, ya no podemos decir el momento quién es, y pasaremos muy bien. Ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras y mucha suerte, mucho éxito en este proyecto y os deseamos lo mejor y que por supuesto que invitamos a toda la gente a asistir a esas citas que nos habéis dicho. Gracias por hablaros. Gracias.